Este video es una parodia de una parodia Es una lucha diaria Algo que te cuesta mucho Siempre puedes decir Empezaré mañana Empezaré mañana Pero debes tomar acciones para poder cambiar Esta vez puedo cambiar Sé que puedo ¿Te olvidaste algo, Joshua? No, Tony No lo creo ¿Qué me dices de tu cereal? Siempre inicias el día con una buena taza de cereal No, no, ya no más Voy a cambiar, Tony Cambiar para mejor No, 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 no Vamos, Joshua No quisiste decir eso Ven, vamos, sí Tú no quieres comerte esa fruta Quieres estos granos azucarados Son muy ricos, deliciosos Sí, vamos, sí Sí Dime ¿Quién es tu tigre? Eres tú Sí, soy yo Ahora, ¿quién es mi marranito? ¿Ah? ¿Quién es mi marranito? ¿Quién es mi marranito? Soy yo Sí Es correcto Muy correcto Sí, vamos Mírame Vamos Son riquísimas Ahí está, ahí está, llévalo a sus carnosos labios. No puedo cambiar, soy un perdedor. Oh, no, no, Joshua, vamos, no llores. Es una lucha diaria, en verdad esto es un desafío, pero está bien, sé que puedo iniciar mañana. ¡Suscríbete al canal!